Ese rap más rápido que se ha escrito en la faz de la tierra, en toda la historia Ese rap de Asa, el Enki, subiendo a la gloria, quedando en la memoria para la historia Las rimas son fuertes, te pegan como Lego, encajan como rompecabezas Muy bien, hasta luego ya sabes que no volveré, tampoco volveré a ser esta clase de música Esta acera única sobrepasando los muros, pasando por encima en mis rimas Llegando hasta la vecina que no escucha rap, llegando hasta la esquina de... Es jugar un solo juego al casino, hacer rimas como yo, no creas Tú rimas, sí, pero así no, casi, casi Estoy en mis sueños, no importa si mi sueño no se cumplió Mi sueño es despertarte de ese gran sueño, tu oído derecho Pasando por ahí quedándome en tu cerebro, leyéndote tus derechos Yo tengo derecho para hacerte esto, sospecho que mi rap y el tuyo no son iguales Porque el tuyo por el piso y el mío un poco más arriba Está por el techo, desecho está tu rap A pecho va mi rima manada por el rey satana Cortas líricas como corta la véspeda más afilada No te sientas mal, es que mis rimas no son nada Te me sacraré aunque seas el más santo Tus condenas son las sombras de tu espalda Afinando el momento y ligado para quitarte la vida sin que sospeche Y si voy a mil por hora, eso a ustedes no les importa Y si doy mi 70% es porque no vea y ni con mis sombras Sus rimas están quedadas, fueron demasiado cortas En el desierto hay desierto del entrenamiento R.A.B. Eso es lo que Dios me ha dado Como quisiera matarte a la P.A.D.U.S. en medio, yo lo quité Dios me da igual, en la puerta lo dejé Mi alma cuesta abajo, el diablo a mí me debería Y mi debería es solo hacerte ver que cuando estés solo Se motivó para volver a ver el sol salir Mira de frente, deja ya tu orgullo Entre tú y yo solo una pared Te acertes a mí y yo huyo Salgo a borrar con mi rap, te destruyo A.R.B.T. Eres tú pues te ves diferente, creo que Eres impaciente, yo frecuentemente escribiéndote rap Eres impaciente, eres mi paciente Daré letras porque es la cura para tanta maldad Y si no te curas a la mitad de tu frente una bala Mira de frente voy, lo digo, soy delincuente No digo que me siento orgulloso Solo soy un sobreviviente mentalmente Entre la gente me detente en tu mente Los fuertes solo en el camino fácil Los valientes para el camino difícil Cambia todo y combino, eso es tan fantástico Papaya vista, papaya partida Es una partida Entre como piso, así como te ves Como hablas, como seas Como matarte Aquí todos somos de carne y hueso Y también tenemos algo que sirve Sentimientos críticos de reggaeton Porque repitan lo mismo en cada canción Haciéndote sentir lo mismo en cada canción No son canciones, son ocasiones Otro instrumental y el ritmo es igual Escuchan siempre lo mismo Y dicen que pleno Por eso voy a dejarte esquivarado Con este arte que se ha amarrado Para que te puedas copiar No es lo único que sabes hacer Una bola suelta al cual no pueden parar Si me vas a amenazar no lo hagas Dispara si me quieres matar Te voy a matar Te voy a matar Con este arte que se amarra Voy a partir Voy a pisar cada uno de tus discos Te voy a poner a llorar Pero por eso tengo un par de canciones más Sensaciones son canciones Salidas Las letras de corazón Pero como vas a sacar buenas canciones Si al crispy te ha matado sensaciones Eres débil pero dices que eres fuerte Lo malo, lo único que no critico Son los imbéciles Yo soy Asapel Prometeo Enki Al infinito Voy Verde a ve Rápido como yo Si hay Pero el que supere mi sombra Ya no hay Soy yo Asapel Enki Hardcore Hardcore Just thereafter Tão Hijo U müs Ha Del D Abajo Da Pero At Do Estoy C Hijo